Respecto de la Central Capuzur, hay un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla. El Secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, con el Secretario Omar Álvarez Arronte y Javier Aquino, están trabajando coordinadamente, en donde, obviamente, al ser un asunto de una central camionera foránea estatal, pues necesitamos coordinarnos y trabajar, sumar esfuerzos y también platicar con las organizaciones de manera adecuada. El tema de ambulantes, pero no nada más el tema de ambulantes, el tema de taxis que corresponde al Gobierno del Estado, que es un asunto, facultad, competencia del Gobierno del Estado, en donde le estaremos ayudando con ellos.